¿Y después qué están haciendo? ¿Después qué están haciendo? Ok, primero... Metí la mano como 10 segundos en el agua. Está bastante fría. Ok, Dante... ¡Ey! Acaba de comprobar que está fría. Luego me sacaron mi linda mano, que aquí está. No la puedo mover. Encera. Encera caliente. No está muy caliente, pero... ¡Observen los pelos! Es doloroso. Voy a estar sin peles. ¡Pobre Sergio! Creo que... Y tu uña. Creo que hubiera metido en la otra. Sí. Y tu uña uña. ¡Oh, no estoy! ¿Y ahora qué te van a hacer? No, me acaban de poner la primera capa. Ahora me van a hacer. Segunda... Procedimiento 2. Segunda capa. Salimos todos los dientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! Mira, se ve bien chido. Ah, se está transformando. Ya eres blanco. El deseo del pelón se está haciendo realidad. ¿Sabes de dónde le parece que me he hecho la mano? En lo que se tomó party boy en la de Jack a Dios. ¿Es cierto? Fue esa manita, eh. ¿Esta para qué? Para... me me ha hecho la mano. Sí, sí, sí. Ahorita vuelves a presentar que expliquen bien para mí. ¿El queso? Ajá. Lo revuelves con agua, que te quede más malo que la construcción del atole. No tan aguado ni de despejo. Y lo pones por dentro de tu molde. Para que seque y así ya te diga más. Edwin... ¿En qué salón te quedaste? ¿En qué? En el 610. Y ya no alcanzó ni Alan. Ya no alcanzó ni Alan. A poco. ¿En el 10? ¿Quién crees que se metió al 9? Diana. Ay... ¿Tiene la gente? Sí. ¿Por su maestra? Por su maestra. Su amiga Bella. Sí. ¿En mí? ¿En qué? En el 10? Esto está chido. Es del 10? No, no. No, no. Yo estaba loco. A ver, ¿mano con pelo? Mano con tera. En unos 10 minutos más, porque ya me quedan como 15 de grabación. ¿Corta? ¿Cuál es esta? ¿De la...? ¿Es que yo no me canto? ¿Es que yo no me canto? ¿Está como un yam? ¿Te voy a jalar un poquito? Ahí viene la parte de abajo. ¿Vamos a poner en tu cara, por favor? Es horrible lo que le pasa, la expresión de todo. Qué bueno que me tienes en las palmas, compadres, ¿no? Tus dedos no se mueven. Ah, ¿ya está esperando por el dedo? Ya. Déjalo, ¿no? Sí. Las transiciones se ven geniales. ¿Usted empieza a tomar lo de espacio? ¡Espacio, brother! Let me hear your head. Un poquito roja. ¿Qué color vas a fumando? Tradición es Mavic Wax. ¿Qué tradición? Es negro, azul, la marina de la nariz y el rostro. ¿Me lo puedo hacer negro? ¿Me gusta como la que está ahí arriba? ¿En el mo-pon? Sí, sí. ¿En el mo-pon? Sí, sí, sí. ¿Estás con el símbolo de... ¿Puedes? Esas es el FOPI. ¿Puedes? ¿Puedes, maman? ¡Pasera! Hueles a vela Hiciste el símbolo del drink team, ¿sabías? ¿Cómo lo subirás a YouTube? ¿Qué? ¿Lo voy a subir a YouTube? ¿Procedimiento? ¿Para ver? ¿Mano? Solo en México ¿Pokers? Lo vas a poner en Wax ¿En Wax? Solo en México ¿Ponque de ver aquí, por favor? A ver ahí, toma A ver ahí ¡Uuuh! ¡Colororico! ¿Puedes nuevo? ¿Colororico? Sí, 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 sí ¿Esto es chida, hermano? ¿Esto es bien, Sergio? ¿Va a hacer tu dios? Sí ¿Jean? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Cómo hacen esto? La mano en tring, tring. ¿Para llevar a su cuidado para que no se vaya a buscar todo? ¿Para que la refrigerara un día? La venta es de la puerta baja de su perfil, lo que van las verduras, lo que va a estar este día, ya mañana la puede sacar y la pueden llevar de ahí. Ah, ok. Gracias. Gracias. En fin.